hola muy buenas a todos y bienvenidos a vuestro canal de cocina hoy vamos a hacer un arrocito que la verdad es que bueno estamos en verano aquí hace muchísimo calor rondando los 40 grados casi todos los días y no apetece mucho los platos de caliente pero es que este plato me lleva ronando la cabeza un montón de tiempo y bueno he decidido hacerlo seguramente que en otros sitios estaréis en invierno y os va a venir fenomenal así que vamos a ello vamos a hacer un arroz con sepia aquí tengo he puesto un vaso pero lo he pesado más o menos para poder deciros lo que pesa y pesa 140 gramos vale tengo 140 gramos de arroz pero realmente lo que nos interesa es la medida ahora con este vaso de arroz con este mismo vaso vamos a medir el caldo entonces con dos vasos como este sería un arroz seco y si le añadimos más pues podemos tener un arroz meloso o caldoso así que aquí tenemos 900 mililitros de caldo de pescado y yo creo que lo voy a utilizar todo ya lo iremos viendo ya luego os lo digo pero bueno 140 gramos de arroz 900 mililitros de caldo de pescado una sepia evidentemente porque es un arroz con sepia un trozo de pimiento rojo aquí tengo dos tomatitos rallados pero dos porque eran pequeñitos si tenéis uno gordito pues con uno suficiente dos dientes hitos de ajo picaditos sal colorante alimentario pimentón opcional si queréis bien y si no lo pongáis y aceite de oliva ya está tal cual es una receta súper sencilla si por lo que sea en vuestro país no encontráis sepia o es muy cara no pasa nada lo podéis hacer con calamar con pota con lo que haya vale con lo que os sea más más digamos más más al alcance vuestro con lo que queráis yo os doy la idea y luego sabéis que los ingredientes se pueden sustituir así que nada lo primero que voy a hacer va a ser trocear el pimientito pimiento rojo pero es que tenéis verde pues verde el que tengáis y voy a trocear la sepia y enseguida nos vamos al fuego a comenzar cazuelita al fuego el fuego no es muy fuerte porque vamos a hacer un sofritito vale y vamos a poner como tres cucharaditas aproximadamente tres cucharadas soperas de aceite aquí lo primero que vamos a poner es el pimiento no importa el orden lo podéis poner a la misma vez y el ajito vamos a darle un par de vueltecitas como unos no sé dos tres minutitos y pasaremos a ponerle el tomate el tomate triturado yo la cepia ya la tengo también aquí preparada y tritura y triturada digo yo madre mía como estoy troceada así que vamos a esperar dos o tres minutitos a que esto se nos coche un poquitín para que se nos coche antes lo que podemos hacer es ponerle un fin de sal que sabéis que las verduras cuando tienen un poquito de sal pues sudan antes por lo cual se nos hacen antes nada habéis visto que le he puesto cuanto apenas porque es que fijaros la poquita verdura que hay entonces tampoco le vamos a poner una barbaridad de sal volvemos en un par de minutitos que esto ya lo tendremos bueno después de dos minutitos fijaos los ajos se están poniendo a los oscuros no queremos que se quemen vale por lo cual le vamos a poner la sepia ya para que no se nos quemen los ajos la sepia va a estar pues un par de minutitos más porque tampoco queremos cocinarla del todo sólo que se selle que se quede selladita y ya está así que otros dos minutitos y volvemos mirad este sofrito mirad qué juguito va quedando ya aquí abajo esto es vamos y huele que alimenta bueno pues ahora le vamos a poner el tomate y ahora sí que lo podemos dejar un poquito más o incluso subir un poquito más el fuego porque lo tenía al 5 vale hasta ahora ahora lo podemos dejar un poquito más pues para que el tomate se fría más rápido hay que estar al loro vale que no se nos queme el tomate importante voy a subirlo un par de puntitos y veremos en unos yo creo que esto en cinco minutos aproximadamente estará mirad esto se ha acercado un poquito más la cámara para que lo podáis ver fijaos este tomate pues ya lo tenemos no debemos de dejar que se pegue vale porque nos va a dar un sabor amargo pero este tomate ya ha evaporado toda el agua con lo cual ya tenemos el sofrito digamos en un buen punto le podríamos dejar un par de minutitos más pero corremos el riesgo de que se nos pegue el tomate entonces eso no es lo que queremos así que ahora vamos a saltear o sea a sofreír un poquito largo el motivo de hacer esto con el arroz es porque queda un poco más suelto después así que le vamos a dar un par de vueltecitas veréis que el arroz empieza a ponerse transparente que empieza a perder esa blancura que normalmente tiene el arroz va cambiando el tono se empieza a poner transparente a ver si puedo acercaros está la cámara para que veáis como el arroz cambia veis empieza a ponerse por partes un poco transparente y esto es lo que queremos conseguir ahora aquí ya directamente vamos a ponerle un poquito de pimentón esto es opcional y al gusto a mí me gusta mucho lo que el saborcito que le aporta al pimentón y el color y un poquito de colorante también si queréis si no pues tampoco es necesario me parece que me pasa un poquito va a quedar un poco amarillo pero cuando no importa le vamos a dar un par de vueltecitas a eso y ahora en el mismo vasito donde teníamos el arroz vamos a medir el caldo es importante esto el arroz seco tiene que llevar el doble de caldo que de arroz vale para que fuera seco necesitaríamos 22 de caldo porque le hemos puesto uno de arroz de acuerdo así si lo dejáramos reducir nos quedaría un arrocito seco vale pero yo quiero un arroz caldo citó entonces caldo citó me lo citó le voy a poner una más de caldo entonces por eso os he dicho antes que os daba 900 mililitros de caldo pero que realmente a mí lo que me importa es que lo cojáis con la medida del arroz en el mismo vaso donde teníamos el arroz lo podéis medir y es muy fácil que lo queréis seco dos vasos si ponemos uno de arroz evidentemente si pusiéramos dos de arroz tendrían que ser cuatro vasos siempre el doble de caldo que de arroz y si lo queremos caldo citó aparte de ese doble tenemos que ponerle un poquito más de caldo y como nos queda pues ahora veremos cómo nos queda caldo quiero decir ahora veremos cómo nos queda el arroz cuando hayan pasado los 15 minutos aproximadamente y si fuera necesario le pondríamos un poquito más pero yo creo que no que estará bien en fin esto es aventurarme ahora lo veremos vamos a dejar a partir del momento que comience a hervir que va a empezar ya mirad ya está empezando a hervir 20 minutos o sea perdón 15 minutos y luego en esos últimos 23 minutos ya veremos si le ponemos más lo rectificamos de sal o qué hacemos con él mirad han pasado 15 minutitos en este punto mirad cómo está si lo queremos me lo citó vamos a dejarlo un par de minutos ya así tal cual y lo apagamos y si lo queremos caldo citó yo lo quiero un pelín más caldoso le voy a poner un poquito más pero mira medio vasito nada más vale y ahora sí que vamos a mirar cómo está el punto de de sal y si es necesario pues añadirle un poquito aunque yo creo que este está bien porque el caldo de pescado estaba potente pero hay que probar para mí está perfecto así que lo vamos a dejar así dos minutitos más y volvemos para emplazar mirad esto por favor no me digáis que no tiene pintón arroz con sepia ya sabéis está espectacular luego el caldito ya como os he comentado depende de si queréis más o menos pero yo os animo a que lo probéis porque vais a quedar flipados está riquísimo y nada más que yo me despido aquí y nos vemos en el próximo espero que os haya gustado y como siempre si es así ya sabéis like suscripción y activación de campanita hasta el próximo